¡Queremos la piñata! ¡Sí! ¡Bajen! ¡Bajen la piñata! Queremos la piñata, caerá una catarata De ricas golosinas rompamos la piñata Agita fuerte el palo, suerte hay que tener Atentos si la rompes porque todo va a caer Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí Y si tú no puedes, me toca a mí Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí Y si tú no puedes, me toca a mí Rompamos la piñata, cuidado con la pata Un lado en la puerta, parecemos piratas No estés distraído, es muy colorido Romper la piñata, es muy divertido Rompamos la piñata, está justo por ahí Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí Y si tú no puedes, me toca a mí Rompamos la piñata, queremos los juguetes Cohetes y bonetes, también caen chupetes Escucha a tus amigos, no seas adivino Te guían el camino, te guían el camino Y haces remolidos Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí Y si tú no puedes, me toca a mí Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí Rompita la piñata Pusemos golosinas, vamos a compartir ¡Exacto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay, cómo pase a esa gallinita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Estaba la gallina Cocorita Cuidando sus pollitos, caminando Y mientras paseaban por la granja Empezaron a cantar una canción Kiri, 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 corocó 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 La rana y el sapo miraban A la gallina y su cuenito estucoreando Y todos juntos cantaron la canción De Kiri, 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 corocó 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 Kiri, 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 corocó Kiri, 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 corocó Kiri, 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 corocó Y así se fueron sumando Los amigos de la granja Cantaron también bailaron la canción del Quiri Coroco Quiri 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 Coroco Quiri 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 Coroco Quiri 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 Coroco Quiri 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 Coroco Y así se fueron sumando los amigos de la granja Cantaron también bailaron la canción del Quiri Coroco ¡Giri, giri, 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 caracom! La chancha sabe que en el pueblo todos corren sin parar Cuando hablan como loros bla 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 hace om hasta para saludar La chancha hace om, la chancha hace om, la chancha medita y saluda al sol La chancha hace om, la chancha hace om, la chancha medita y saluda al sol Los animales de la granja muy cambiada ya la ven Hace ejercicios con el lobo también y le dice que cuente hasta diez La chancha hace om, la chancha hace om, la chancha medita y saluda al sol La chancha hace om, la chancha hace om, la chancha medita y saluda al sol om, 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 om Se levanta con el alba, limpia bien su habitación Pide a Zenón que la estire un montón, ella quiere más elongación La chancha hace om, la chancha hace om, la chancha medita y saluda al sol La chancha hace om, la chancha hace om, la chancha medita y saluda al sol La chancha hace om, la chancha hace om, la chancha hace om, la chancha medita y saluda al sol La chancha hace om, la chancha hace om, la chancha medita y saluda al sol La chancha hace om, la chancha hace om, la chancha medita y saluda al sol ¡Oh! ¡Oh! ¡Bartodans! ¡Sí! ¡Para todos los niños y las niñas del mundo! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, barto, barto, barto! Soy el gallo Bartolito, soy un gallo muy genial Listo para proponerles un baile muy especial Un pasito hacia adelante y otro paso para atrás Para atrás Extendemos nuestras alas y soñamos con volar Damos vuelta para aquí, damos vuelta para allá Un, dos, tres, nos agachamos y ahora vamos a saltar ¿Y ahora preparados? ¡Sí! ¿Todos listos, vamos ya? ¿Listos? ¡Excitamos las alitas! ¡Y gritamos! ¡Bartodans! 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 ¡Los invito a mi gran fiesta! ¡En la granja de Zenón! ¡Donde todo es alegría! ¡Donde todo es diversión! ¡Aquí viene la Yamita! ¡Escuchó nuestra canción! ¡Yamila es puro fuego! ¡Ella va en la compasión! ¡Hey! ¡Hey! ¡Adelante, Yamila! Un pasito hacia adelante ¡Y otro paso para atrás! ¡Bailamos en una pata ¡Sin movernos del lugar! ¡Damos vuelta para un lado! ¡Y volvemos a girar! ¡Nos movemos! ¡Y luego vamos a saltar! ¡Y ahora preparados! ¡Viene algo espectacular! ¡Agitamos las piernitas! ¡Y gritamos! ¡Bartodans! 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 El lobo, el lobo feroz es muy trepieso y muy glotón Todo lo que encuentra pega al manotón y no deja nada en ni un melocotón Él quiere comerse todo lo que encuentra, mira las gallinas y un pan con manteca Cuando va paseando encuentra una galleta, nadie se la mueva, también se la lleva El lobo, el lobo feroz es muy trepieso y muy glotón Todo lo que encuentra pega al manotón y no deja nada en ni un melocotón Él quiere comerse todo lo que encuentra, mira a la pata y un plato de polenta Están los pollitos, le da mucha hambre, encuentra un rico dulce, todo va a gustarle El lobo, el lobo, el lobo feroz es muy trepieso y muy glotón Todo lo que encuentra pega al manotón y no deja nada en ni un melocotón Él quiere comerse todo lo que encuentra, mira las gallinas y la miel de abejas Se cruza la chanza, empieza a imaginarse, come una manzana, no quiere aguantarse Luego el lobo, luego el lobo, el lobo feroz es muy trepieso y muy glotón Todo lo que encuentra pega al manotón y no deja nada en ni un melocotón Todo lo que encuentra pega al manotón y no deja nada en ni un melocotón Lobo, 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 lobo feroz La lechuza, la lechuza Hace, 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 todos calladitos como la lechuza Hacen, hacen, la lechuza y Bartolito Hacen, hacen, todos calladitos como la lechuza Hacen, 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 la lechuza Hacen, 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 todos calladitos como la lechuza Hacen, 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 la lechuza y los conejos Hacen, 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 todos calladitos como la lechuza Hacen, hacen, la lechuza y los patitos Hacen, hacen, todos calladitos como la lechuza Hacen, 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 todos calladitos como la lechuza Hacen, hacen Llegó La primavera llegó Es tiempo de buscar una flor Y pintar su color Llegó La primavera llegó Un pajarito me lo recordó Que ya es hora De volver a cantar Y bailar sin parar De reír y soñar Todo vuelve a comenzar De salir De salir bajo el sol Y sentir su calor De vivir sin temor Porque el tiempo de abrazarnos Llegó Llegó La primavera llegó La primavera llegó La primavera llegó Y el pajarito sus alas abrió Porque es hora Porque es hora De volver a cantar Y bailar sin parar De reír y soñar Todo vuelve a comenzar De salir De salir bajo el sol Y sentir su calor De vivir sin temor Porque el tiempo de abrazarnos Llegó El tiempo de abrazarnos El tiempo de abrazarnos Llegó La primavera llegó De salir De salir De salir De salir De salir De salir De salir